¿Qué es el bloqueo directo? Los bloqueos directos. ¿Quieres conocerlo? Pues cabecera y comenzamos. Escuchar una palabra que para mí iba a partir de ahora para todos, para todos va a ser muy importante. ¡BALONCESTO! Pues hoy nos acompaña Marco Justo, durante muchos años entrador ayudante en ACB, en La Laguna. Entrador el año pasado en Palencia ACB y actualmente nuevo entrenador del Palmer. Yo espero y deseo, ya se lo he dicho en privado, que esa primera jornada la pierda como buen aficionado al jiria que soy. Pero yo en mi Quilinera los he puesto como uno de los favoritos al ascenso directo. Así que, ¡Bienvenido, Marco! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, primero que todo, ¿cómo va la pretemporada? Porque me comentabas que pretemporada típica, con jugadores internacionales que te han ido viniendo a contabotas, ¿cómo se prepara una pretemporada así? Pues mira, dentro de lo que tienes, o sea, de lo que tú ya tienes pensado, ¿no?, que es construir el equipo, pues evidentemente cuando te faltan piezas tienes que seguir pensando en construir, usando lo que tienes, tienes que, bueno, todos los, entiendo que todos los entrenadores nos rebanamos la cabeza un poco en pensar cómo empezar esa construcción. Y, bueno, nosotros, independientemente de quién haya faltado, pues hemos intentado construir, hemos intentado estar ya poniendo unos pilares básicos, tanto en ataque como en defensa, y unas ideas básicas que queremos tener durante toda la temporada. Y, hombre, evidentemente, cuando tienes todos los jugadores, pues es, entre comillas, más sencillo, ¿no?, porque puedes llevarlo más a lo que es la competición, que es donde realmente el jugador aprende y donde realmente el jugador, desde esa toma de decisiones en una situación real, pues puede sacar ese aprendizaje, ¿no?, aunque lo puedas hacer en ruedas de 2x0, 2x1, 3x2, ¿no?, pues, pero sí ha sido un poco atípica precisamente por eso, porque, bueno, nunca, creo que no hemos tenido hasta hoy, o esta semana, hoy porque ha llegado Yusuf Traoré, y no ha entrenado, pero esta semana es la primera vez, creo que coincidimos los dos cincos, ¿no?, dos cincos en el equipo, y, bueno, tienes que descolocar un poco a todo el equipo, que no esté en su puesto, ¿no?, porque al final el que tenías al 3 lo tienes que meter al 4, el que tenías al 4 al 5, y están fuera de su situación de su puesto, y, bueno, se hace un poco más complicado, pero sí es verdad que los chicos en ese sentido se han adaptado desde el primer día, y eso ha ayudado también, evidentemente ha ayudado mucho a que se haya construido mejor de lo que se podría haber construido en otra situación, en esta misma situación, pero mejor con otros feelings, vamos. Sabes que vamos a hablar de defensa del bloqueo directo, pero yo antes sí que me gustaría felicitarle a ti públicamente, porque al final, por desgracia, a los entrenadores se les juzga por resultados, no acompañaron los resultados en Palencia el año pasado, pero para mí, yo sí que vi cosas diferentes, cosas nuevas, cosas que no se veían en la CB, y eso es de agradecer esa valentía de apostar por algo diferente, o sea, desde aquí públicamente te lo quiero agradecer, porque al final es difícil de ver cuando casi todos los equipos prácticamente en la CB están jugando a lo mismo. Bueno, pues te lo agradezco. La verdad que, ya te lo dije en su momento, cuando me felicitaste por privado, que ese tipo de mensajes y ese tipo de felicitaciones siempre ayudan, aunque nos tengamos que evadir un poco los entrenadores, tanto del halago como de la crítica, porque los dos son peligrosos, pero sí es verdad que en el momento en el que estaba el equipo y en el que estaba yo, pues te lo agradecí y te lo vuelvo a agradecer públicamente. Y como bien dices, pues bueno, esta profesión es así. Esta profesión, y yo creo que todas, al final te valoran mejor o peor por tus resultados, no solo el entrenador, la profesión de entrenador, todas, pero evidentemente cuando estás expuesto públicamente, como puede ser en la CB principalmente, pues es normal que el club tomara esa decisión o entra dentro de lo que podemos pensar que es normalidad. y ya está, forma parte de esto. Hay que seguir, hay que seguir empujando y sobre todo aprovechar el tiempo, como yo lo pude hacer cuando me destituyeron desde Sevilla hasta que he vuelto a entrenar. Hemos empezado a aprovecharlo para ver cosas diferentes y para estudiar. Vale, uno de los temas que queremos tratar en este caso contigo es la defensa del pick and roll. Ya la última década, al final el juego del pick and roll se ha convertido en clave y quien domina el pick and roll domina prácticamente el partido. Te voy a poner cuatro ejemplos y tú me dices cómo los defenderías. Para empezar te pongo uno facilito de una pareja que tú conoces muy bien. Te voy a poner el ejemplo de un base buen pasador, con tiro al pull-up, con un interior que juega muy bien el deep roll. Creo que los has tenido unos cuantos añitos por tener y fe. Bueno, los conozco, los conozcan los dos. Bueno, pues a ver. Esa pareja, la de Marce y yo, nosotros, yo todavía estaba en Valencia cuando jugábamos contra ellos, y yo tenía muy claro que a Marce, tenía muy claro, para mí, después de estar con él, después de jugar contra muchísimos rivales que le han hecho de todo, pues yo a Marce lo defendería, ese pick and roll entre ellos yo los defendería con cambio. Y bueno, lo que nosotros hicimos, lo intentamos hacer allí, y eso lo tenía que haber mantenido, porque cambié el plan después del primer cuarto, y lo tenía que haber mantenido, porque, bueno, a pesar de que nos anotaron, sí es verdad que no estaban jugando como ellos suelen jugar, ¿no? Y nosotros allí les hicimos cambio con el, o sea, cambio en bloque directo, y cuando buscaban allí, ellos empezaron con Ristich de titular, y cuando buscaban a Ristich en el poste bajo, en el mismatch, nosotros íbamos al Dabentín directo con el que defendía Marce, con el 5, ¿no? El 5 se había quedado con Marce, e íbamos al Dabentín en poste bajo con el 5. Y esto no es que lo haya inventado yo, ni mucho menos, sino que nos lo hizo Ivonne Navarro en la Copa en Málaga, cuando él era entrenador de Andorra, y, bueno, fue algo que yo no había visto nunca, porque con esa idea, ¿no? Lo que hacías era romper el pick and roll de donde saca Marce todo, no solo para él, sino para el equipo, sino que con ese Dabentín en poste bajo, yendo con el que estaba con Marce, pues, entre comillas, dejabas al peor tirador del quinteto, ¿no?, liberado, y te arriesgabas un poco a que el que tuviese ese tiro más fácil, independientemente de que rotaras, pues fuera ese tirador con menos porcentaje que el resto, ¿no? Eso es, con esa pareja es lo que, honestamente, ahora mismo haría, porque creo que Marce, el flat, no puedes. Entonces, el ser agresivo es muy complicado, porque él lo ve rápido, lo ve rápido todo, ¿no? Y a lo mejor otra defensa, que es como vamos a defender nosotros este año, porque no quiero complicarme la vida con demasiadas normas, y vamos a ir a una, pero bien hecha, o lo mejor hecha posible que podamos. Es otra que le hizo, creo recordar que fue Pedro en Manresa, se la hizo la temporada pasada, que iba también con el cambio, pero era primero con Ander, no para hacerles perder más tiempo, y bueno, hace dos temporadas, temporadas, creo que son, nos hizo una defensa, la de Tomás y Salo, ¿no? No sé si ha sido primero Tomás y Salo o Pedro, pero ellos se la vi a Pedro, o por lo menos se la vi a Pedro por primera vez en ACB, y después ya, sí es verdad que vi que Tomás y Salo iba, ya lo estaba haciendo en Alemania, que es la defensa esta siendo agresivo, pero con el pequeño proteger inmediatamente el pase al rol, sin estar con el double team al uso que conocemos todos, sino que estemos ahí por delante con el pequeño del rol, para que no haya ese pase rápido, y con el grande evitar que el pequeño pueda generar desde el punto. Son las dos defensas que yo creo que le podrían parar algo más a esa pareja que me has dicho. Te pongo otra pareja de ejemplo, a mí se me viene a la cabeza la peña con Antetomic, pero un exterior que va bien cara al aro, como pueda ser un Vives, como pueda ser un jugador que tenías Van der Bust en Palencia, junto con Tomic, un jugador que desde el short roll es capaz de generar. ¿Qué defensa aplicarías ahí? Ahí son dos jugadores, como Guillem Vives y como Kai, que bueno, a ver, no son su principal arma, no es... Kai es verdad que sí puede anotar de pull-up con cierta solvencia, por así decirlo, Guillem Vives necesita un poco más de tiempo para armar su tiro, y eso le puede, entre comillas, o podría llegar a facilitar el tema de la defensa plan. Pero sí es verdad que no puedes ir tampoco muy agresivos con ellos, porque son dos bases grandes, son dos bases que pasan bien el balón, y que evidentemente desde que pasan, desde que consiguen, que Tomic reciba, pues evidentemente es muy complicado. Con ellos, es casi reducir la situación a un dos por dos, yo ahí a lo mejor conociendo a Kai, como lo conozco, y he estado cuatro meses con él, pero bueno, lo conozco, y con Guillem Vives, pues yo creo que a lo mejor yendo under, a su mano derecha, y forzándole a ir a su mano izquierda, y reducir lo que es ese dos por dos en su mano, en teoría, menos fuerte, pues puede que sea lo que puede reducir un poco más esas situaciones con Tomic. Creo que, bueno, que en ese sentido, si es verdad que si vas al de la derecha, pues para un diestro, cuando te cogen el repique a izquierda, su mejor culap es a izquierda, suele ser su mejor culap a izquierda, el de los diestros, pero bueno, es un poco empujarles a esa situación de dos por dos o de dos por uno, hasta que el pequeño recupere, hacia su mano más, menos fuerte, vamos a llamar. Una que para mí, creo que en parte es la más difícil, pero yo apostaría, y ahí sí me mojo, apostaría por la defensa de cambio, el switch automático, con un 4, el bloqueador es un 4, que tira tras al pop, y en este caso, el exterior es capaz de tirar tras bote, tras bloqueo. Ahí, ¿qué defensa pliar es? Yo aquí me mojo y sí que automáticamente cambiaría. Bueno, yo creo que a mí es que la defensa de cambio pues no me salvo que evidentemente tengas un equipo para ello, que en Neuroliga lo vemos mucho precisamente por los físicos, pero no soy muy partidario de la defensa de cambio, porque una defensa de cambio lo que te va a llevar después es a tener que ajustar en otras situaciones, salvo que cuentes con un físico medio en la plantilla que no te permita tener que hacer esos ajustes. Entonces, partiendo de esa base, para mí la defensa con ese tipo de jugador en el manejador y un cuatro, yo haría lo que sería un short hedge, ¿no? Un subcorto, agresivo, y pasar de tercero con el pequeño, ¿no? O sea, salir para obligar al manejador a alejarse pasando de tercero, el defensor de manejador, pasando por debajo de su compañero, de su cuatro, porque creo que contra jugadores que juegan en el pop, tanto cuatros como cincos, después de haberlo comprobado, ¿no? Porque después de estar con Chus, pues también hemos, de estar con Chus siete temporadas, pues evidentemente el aprendizaje ha sido mucho. Entonces, hemos hecho muchas cosas, ¿no? Y al final con los cincos y con los cuatros lo que hacíamos era esa defensa agresiva. Con los cuatros más corto, con los cincos al ser más lentos tirando, pues la salida en el piquetron era más larga, ¿no? Más agresiva. Porque creo que comprobamos que dificultabas, ¿no? Ese pase y esa situación de parada en el pop del cuatro o del cinco, pues lo dificultabas con esa defensa agresiva. Y la última situación que te quiero plantear, una situación que cada vez se está dando más en situaciones de bloqueo en el early pick and roll, en situaciones de transición como el simple o incluso un double drag, que se dan mucho cada vez más en juego en transición. El double drag a mí es una situación que me gusta, pero me gusta más para una situación estática, ¿no? Porque creo que para jugar un double drag en transición tienes que llegar, casi siempre tienes que llegar bien, ¿no? Porque si no, si quieres correr la cancha vas a tener casi siempre a uno delante, ¿no? A uno de los grandes delante, entonces ya el timing pues no iría como gustaría. Y creo que es una situación muy complicada de defender, ¿no? O sea, es muy compleja de defender. Tienes que, porque igual te puede cambiar, te va a cambiar, ¿no? Si el primer bloqueo te lo pone el cinco no es lo mismo que te lo ponga el cuatro. Bueno, es difícil de defender. Yo si, si el double drag fuera con cuatro o cinco, ¿no? Con la defensa de cuatro, o sea, el primer pick and roll con cuatro y el segundo con cinco, yo ahí intentaría mantener la norma que tengo con cinco. ¿no? La norma que tenga en el cinco por cinco intentaría mantener tras el primer pick and roll si sería posible igual pasarlo under, ¿no? Porque es verdad que si tu norma con el pick and roll con cinco es ir under en transición, un doble under me parece excesivo para un jugador que bueno, que en teoría poniéndole esa situación de double drag pues en teoría es un buen jugador de pull up o puede ser un buen jugador de pull up y evidentemente de pick and roll. Así que si fuese cuatro o cinco manteniendo una estructura entre comillas normal, lo mejoraría under y después mantener normal, la que tú tengas y si fuese cinco o cuatro ahí es la más un poco la más la más compleja porque si quieres romper el double drag con estar un poco agresivo con el cinco ya lo romperías, ¿no? Pero si es verdad que en transición es complicado estar agresivo. Entonces, bueno, yo creo que ahí con el cinco o cuatro jugar un double drag a una velocidad a las que más o menos se suele jugar que te da tiempo, el negar el pick and roll pues lateral pues sería una buena idea precisamente por eso, ¿no? Porque si vas under después con la defensa del segundo pick and roll de cuatro que suele ser pick and pop o no, o sea, es que es muy complejo porque el cuatro a lo mejor te juega roll, es que va a depender mucho del perfil de tu cinco o de tu cuatro porque si es un cinco que se queda abierto pues negar, ya no puedes negar la primera porque te atacan el speed dribble y ya te juegan el pop con el cinco tirador o sea, con Mike Tobi por ejemplo o con Dubel son cincos con los que no puedes negar el pick. O sea, que va a depender mucho de ese perfil del jugador que tengas o contra el que juegues en las dos posiciones. Pues con eso nos quedamos, Marco, ha sido un placer y ya sabes que para acabar a los entradores y sobre todo a los que tienen cierta experiencia como tú, nos gusta que deis ese consejo a ese entrador joven que está empezando, que pueda ser su primera, su segunda temporada. ¿Qué consejo le darías a ese Marco que empezaba o a esa gente joven que está empezando ahora? Pues mira, no quiero hablar de consejos, yo puedo hablar de lo que me ha servido a mí y es de que si crees en algo sabes, que pongas toda la energía en ello y que cuando te vengan las dudas sigas creyendo en ello, o sea, en tu pensamiento y que cuando vayas cometiendo errores porque los vamos a cometer siempre pues que esos errores te sirvan de aprendizaje pero que que no intenten imitar a nadie porque o ser igual que o parecerme a ¿no? O sea, podemos copiar jugadas, podemos copiar normas, formas de defender el pick and roll que hemos estado hablando pero al final por mucho que copies tienes que ser tú ¿no? y y el jugador eso lo va a notar el que la autenticidad tuya como entrenador ¿no? entonces tienes que ser tú porque es lo que te va a hacer te va a hacer sentir cómodo a la hora de transmitir cualquier cosa y a la hora de llevar el grupo entonces si hay un entrenador que gestiona por poner un ejemplo si hay un entrenador que gestiona de una forma el grupo y tú lo has visto a lo mejor tú lo resuenas con ello o si un entrenador defiende de esta forma el pick and roll a lo mejor resuenas con ello entonces yo lo que les diría es que sean ellos mismos al fin y al cabo ¿no? o sea que que hagan lo que realmente sientan y con lo que se encuentren cómodo para poder llevar el grupo en todos los sentidos pues con eso nos quedamos Marco mucha suerte esta temporada ya te digo yo que como aficionado al Girián mucha suerte menos en dos partidos pero yo creo que que vais a hacer una buena temporada yo creo que tenéis un equipo que es vamos es un transatlántico y ojalá ojalá Mallorca esté donde merece yo lo que les digo vamos yo creo que eso al final tiene que ser o debería ser el resultado de lo que yo les digo a los jugadores este año desde el primer día y es que tenemos que intentar ser un 1% mejores cada día que pasa ahí con el pico y paga ¿no? entonces vamos a ver donde nos lleva eso ojalá podamos conseguir cosas muy bonitas como bien dices ¿no? pero ahora mismo nuestro nuestro foco es ese ¿no? el 1% cada día el 1% cada día el 1% cada día